Acusaciones cruzadas tras la destrucción de una gran represa en una zona del sur de Ucrania controlada por Rusia. Las autoridades designadas por Moscú en la región de Herzog denunciaron que la represa de Kajovka fue parcialmente destruida por múltiples ataques ucranianos, calificados como un sabotaje deliberado. En cambio, responsables ucranianos acusaron a Rusia de haber destruido la presa con tal de frenar la contraofensiva que Kiev prepara para recuperar el terreno perdido en el sur y el este. Todos los servicios están trabajando, servicios de emergencia, policías y militares. Por favor, recojan sus documentos y artículos de primera necesidad y esperen a los autobuses de evacuación. El jefe de la administración militar ucraniana en Herzog dijo que varios pueblos quedaron completa o parcialmente inundados y que habían empezado a evacuar la población de la zona. Por su parte, el jefe del gobierno de Herzog, nombrado por Rusia, indicó que ninguna gran población se encuentra amenazada de inundación tras la subida de entre dos y cuatro metros de las aguas. El agua subirá 72 horas antes de empezar a bajar de nuevo, después de lo cual procederemos a ocuparnos de las consecuencias de esta emergencia. La represa, tomada al comienzo de la ofensiva rusa en Ucrania, aporta suministro a la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, y también abastece de agua de refrigeración a la central nuclear de Zaporilla. Nuestra evaluación actual es que no hay riesgo inmediato para la seguridad de la central. Responsables ucranianos también denunciaron que la destrucción de la represa provocó el vertido de 150 toneladas de aceite de motor en el río Dnieper y advirtieron del peligro ambiental.